¿Qué es el director de salud? Profesional de salud en la línea de carrera médica del puesto de salud Magdalena. Entonces ese es el nuevo director. Lo que nosotros queremos comentar es que lo que lamentamos es la forma como se vienen tomando decisiones al interior de instituciones públicas. El presidente regional tiene que ponerse a la altura del mandato que le ha dado el pueblo y él tiene que llamar a concurso a estos cargos. Es la manera más adecuada, más técnica, más ética. Llamar a concurso, él está en sus manos hacer esto. Y no esta forma a dedo, nombrar médicos sin consulta además. Ni siquiera concurso. En todo caso el concurso puede obviarse, diríamos, en un término determinado, que él ponga. Pero lo peor es que nombra a dedo sin consultar con las bases. Nosotros somos las bases, los médicos, los trabajadores. Le hemos hecho en varias oportunidades un documento formal a él que nos dé una cita para ver cómo basar la problemática del hospital dentro de ello, el nombramiento de un director. Pero él, la verdad, así como ofende a ustedes los periodistas, nos ofende a nosotros los trabajadores. Él se cree dueño de la región, cosa que no es. Él es el presidente de la región. Y no es adecuada la forma como se ha presionado al doctor Max para que salga en un tiempo récord de cinco meses. Nadie se gestió en ese lapso tan corto. Pero esperamos que a quien ha nombrado, de todas maneras, también en todo caso, de un apoyo real, si es que va a ser así. Y no haya la instrucción política, que hizo que el anterior director renuncie, que no haya el ingreso de comanditos a diestra y siniestra. Sino que se respete, en todo caso, al nuevo director, quien está viniendo, se le respete su autonomía, su liderazgo. Y conversaremos con él para ver el nivel de coordinación de apoyo. No estamos contra él con nombre propio, el doctor William Rodríguez. Lo conocemos, es miembro del cuerpo médico. Esperemos que se porte a la altura de lo que se le ha encomendado. Y esperamos que también respete a los trabajadores y a los médicos. Vamos a reunirnos con él el día lunes, hemos quedado, para poder plantearle nuestras expectativas. Pero rechazamos la forma como viene el señor Álvarez haciendo las cosas. A las claras se nota una manipulación política, ¿no? Y eso es lo que hace mucho daño al sector salud y al sector educación. Soy siempre de la opinión, ahora como vicepresidente del cuerpo médico, de que los mandos en salud y en educación tienen que ser técnicos. No pueden ser las decisiones políticas las que opinan por persona. Con el doctor William Rodríguez ya hemos conversado acerca de la posibilidad de que él vaya a ser el director. No tenemos ningún enfrentamiento porque incluso pertenece a nuestro cuerpo médico. Pero le hemos hecho saber bien claro que tenemos que evitar la manipulación política por parte de quienes son ahora los jefes. Hablo del presidente de la región, del director regional de salud, en todo caso que es nuevo, y que de repente no conoce la problemática. Y entonces, le hemos dicho claramente en una reunión del cuerpo médico que hemos tenido hace una semana, que esperamos que no se deje manipular al antojo político en sus decisiones. Por todos los servicios van a ver que hay cosas no aceptables como hospital. ¡Gracias!